Vámonos a la parte musical de este programa, fíjense, yo les comentaba al inicio del programa y bueno vamos a platicar con ellos, de que Héctor Hernández sale de Los Ángeles Azules después de estar pues 8 años, bueno ahorita me va a decir si 7 u 8 años ahí con ellos formando parte de una de las bandas tan importantes, pero ahora trae un gran proyecto en donde bueno pues está haciendo otra cosa, completamente distinta como Héctor Hernández y Yaraguana Orquesta ¿Cómo estás Héctor? Bienvenido, ¿cómo estás Emanuel? Bienvenido Muchas gracias, gracias Muy bien, gracias a Dios, buenas noches, gracias por el espacio aquí mira, presentándole a todo el público esta sorpresota estamos presentando un tema que se titula Lo que siento por ti a la salida de esta agrupación que tantas satisfacciones me ha dejado decidimos ya Emanuel Agúnez y un servidor lanzar esta agrupación llamada Héctor Hernández Yaraguana Orquesta y con temas propios, temas inéditos que esperemos puedan entrar al corazón del público Me encanta la idea, pero a ver, vámonos desde el principio porque yo necesito saber qué pasa aquí ¿Siete años, ocho años en Los Ángeles Azules? Ocho años con ellos Ocho años en Los Ángeles Azules y de repente, bueno, me estás diciendo y platicamos un poquito también fuera del aire que este proyecto también, esto de Yaraguana Orquesta ya tiene desde muchos años antes, ¿no? Sí Las ganas, o sea, el proyecto de sacarlo juntos De hecho, el proyecto ya estaba planeado nueve años atrás Y entonces, pero en ese momento no se hace y entras a Los Ángeles Azules Así es, te platicamos brevemente La situación para entonces, Emanuel Agúnez me hace la invitación para que hagamos esta agrupación hace nueve años Los temas iban a ser completamente de ellos, de la familia Agúnez y este, pero en esa época su mami se pone mal de salud Ok Entonces, se detiene el proyecto totalmente y decidimos parar las cosas y me dice ¿Sabes qué? Mientras tanto te voy a conseguir un huesito, así decimos, entre los músicos, ¿verdad? Un huesito, un trabajito Un trabajito, te voy a dar algo por ahí, para entretenernos Y ese huesito pues resultó ser la agrupación de Ángeles Azules Un huesón Un hueso, no, no, no Imagínate Tremendo huesón, chuletón Ocho años y no me lo terminaba Y no me lo acababas, Héctor Me lo robaron ocho años Te lo robaron ocho años Sí, y aprovechando estos, voy a decirlo así porque la verdad aprovechando estos malos tiempos de pandemia Estamos encerrados, estamos sin hacer nada, estamos sin trabajar, estamos sin producir, estamos nada Entonces mi compadre estaba en Estados Unidos, estaba en Houston Ahí estabas viviendo O ahorita por algún tiempo Estaba haciendo igual cosas relacionadas a la música Como también nos dedicamos a la producción musical Y estábamos por allá armando unas cabinas y unos estudios Porque estábamos como en este stand-by Por la pandemia No estábamos haciendo literalmente nada Entonces yo me tomé ese tiempo para irme para allá Mientras que mi compadre me da la sorpresa estando yo ya que ya me salí Ajá, a ver y ahora yo necesito saber Y ahorita vamos a hablar por supuesto de todo el proyecto Pero también quisiera yo saber a qué se debe la situación de que salgas de la agrupación Digo, perdón, pero necesitamos saber todo aquí Sí, ¿por qué salir? Mira, estamos en un momento en el que nadie En el gremio musical nadie está trabajando Sí, difícil Entonces definitivamente da lo mismo que estés o no estés en una agrupación importante Puesto que todo está detenido Entonces le dije, es el momento de que comencemos a hacer las cosas ahorita Bueno, pero espérate O sea, si es el momento de empezar a hacer algo pero Pero es un momento muy difícil Es un momento muy difícil porque todo está cerrado Pero tenemos que intentarlo ahorita porque no afectamos a nadie Ni afectamos a la agrupación Ok, porque no estaban en medio de una gira o algo así Así es No estamos afectando a nadie Entonces hay tiempo para que algún compañero se prepare Y no tenga ningún inconveniente en la agrupación para seguir trabajando Claro Que ellos siguen siendo los príncipes de la cumbia O sea Los príncipes de la cumbia Sí, 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 claro Eso sale para todos, ¿no? Sí, por supuesto Y cada estilo es diferente Y hay gustos de todo Y hay quien dice, ahora me gusta esto Y una nueva propuesta también Vaya, eso me queda muy claro Pero también, a ver, yo quiero saber ¿Y cómo lo toma la agrupación? Ay, honestamente No me vayas a salir con un speech ya súper armado No, no, no Ya me la sé esto Te voy a hablar con franqueza Creo que soy novata No A ver, a ver No, para ver Te voy a hablar con franqueza Yo hablé directamente en la oficina Ajá Con los jefes no he hablado con ninguno de ellos Todavía no No Estamos nuevecitos Hasta el día de hoy hablé con Jorge Mejía El director musical de la orquesta Para felicitarlo por su cumpleaños Por cierto, Jorge Si nos estás viendo te mando un fuerte abrazo Felicidades Jorge Mejía, feliz cumpleaños Este Le marco hoy Y muy, muy, muy alegre Muy contento como es su característica de él Siento que no hay problema con ninguno de ellos Pero yo me dirigí directamente a la oficina Puesto que ellos están en cuidados en casa Por esta situación de la pandemia Sería imprudente de mi parte Nosotros ya andamos para allá y para acá Llegar Y Reunir Exactamente Entonces dije, mire, a la oficina Presento mi renuncia Este Me voy muy contento Me voy muy agradecido Y ya habrá un momento en que yo pueda reunirme con ellos Y agradecerles personalmente Este Pues la oportunidad que me dieron para trabajar con ellos No había planes O sea, estaban prácticamente ahorita parados En plena pandemia Y no tenían un plan ahorita de Los Ángeles Azules No Definitivamente no No había nada No había nada Estaban así como que en stand-by Como como todo Ni siquiera streamings Nada, nada, nada Apenas ya retomaron algunas actividades Pero ya Ya están Pues sí, ya que te les pelaste Ya sí Es lo que estaban esperando No, no crees tampoco No, no es cierto Es broma, es broma Oye, como bueno, quién sabe Suéltame la verdad No, hasta eso Digo, honestamente también Cuento con la amistad de ellos Y son grandes seres humanos Muchos cantantes Muchos cantantes han pasado por la agrupación Ustedes lo saben Muchos se van mal Pero ya depende de cada quien La relación Vamos a decir empleado patrón ¿Verdad? Y pues la relación de mi compadre con ellos siempre fue buena Sí, sí, pues que tú eres el ganón Pues bueno Realmente siempre fue buena Este dice, no hombre, si no pasó nada compadre Si estamos re bien, tú no te preocupes No, no, no Y el compadre deja que hable con ellos A ver, a ver realmente A ver cómo le va el compadre A ver cómo le va el compadre Entonces vamos a hacer una pausa y volvemos con más Tú estás viendo Piper is nice Muchas gracias Oye, qué rico ritmo, ¿no? Está sabrosito, ¿verdad? Está sabrosón, está sabrosón ¿Cómo de que no? Está pegajoso Está antojable bailar Está antojable bailar ¿Cómo piensan hacer ahora? Estamos en esta Tú lo dijiste muy bien, Héctor Bueno, lo comentábamos, ¿no? Los tres Antes del corte pasado Pues estamos en una temporada difícil, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle? Oye, ya yo sumándome Claro Ya, ya me quiero sumar la orquesta Yo también No, sí se vale ¿Cómo le vamos a hacer? Yo creo que El mejor medio ahorita es el público Ustedes, los medios de comunicación De mano en mano, de like and die De compartir en compartir Yo creo que Esto puede llegar hasta donde la gente quiera A ti te gusta algo, algún contenido Y lo compartes Y esto va a llegar hasta donde tú quieras O tus amistades puedan lograr Pues vamos a dejar que el público lo decida Pero fíjate Fíjate cómo han cambiado las cosas Cómo llegamos a esto Y cómo lo vamos a hacer ahora es El like, el compartir Así es O sea, no tenemos ahorita otra opción, ¿no? Así es, eso es lo de ahorita Algunos, este Pues creo que por ahí Intocable al principio de la pandemia O algo así Hubo algunos que hicieron Estos conciertos en coche En coche Como si fuera el autocinema, ¿no? Así es Así es De hecho, cuento cable Los que empezaron con eso Yo recuerdo por ahí Y si no mal recuerdo Por ahí tuvieron contagios También los compañeros Sí, de hecho, sí Entonces, ¿cómo? O sea, es bien complicado Y yo no sé qué tanto además Se prestaría Porque precisamente en esto Que acabamos de decir Está rico, está sabroso O sea, se antoja Echar el bailongo Claro No, la parejita y todo No se puede ahorita No se puede Definitivamente En cuestión bailes Es imposible Pero en casa Con sus debidas precauciones En las reuniones familiares Ahora que se vienen las posadas Si hacen sus posadas Con precaución Y medidas de prevención Pues ahí pueden bailar el tema Ahí pueden disfrutar el tema Exacto Es lo que te iba a decir Porque miren La verdad es que creo que también Bueno, eso lo sabemos todos La música te cambia el estado de ánimo Claro Totalmente Tú me pones este ritmito, ¿verdad? Mientras estoy en mi casa Y en automático A bailar con el sartén O con la escoba Oye, con la escoba Con lo que hay Se empieza a madurse Listo el cuerpo Involuntariamente Dependiendo Ya estábamos uno Los camarógrafos Ahí bailando Atrás de la cámara Estaba echando el baile Pues es que la verdad Sí se antoja, ¿no? Entonces, bueno Pues por ahora Tendríamos que estar haciendo Por esta opción De en casa ¿Ustedes piensan Hacer algo streaming? Este, sí Estamos preparando algo Va a haber sorpresas Tal vez por ahí Mediados de diciembre Un poquito más adelante Mediados de diciembre De hecho Esta semana próxima Vamos a estar grabando algo Ya hicimos uno Que fue cuando hicimos La presentación de la orquesta De todos los compañeros Por cierto, saludos A todos mis compañeros De Yaguarana Orquesta ¿Cuántos son? Somos 11 elementos Un montón 11 elementos Sí Pero se hizo un streaming Directamente en su canal De mi compadre Héctor Hernández Tiene su página De él personal Y lo hicimos desde ahí Simultáneamente Con la de Yaguarana Orquesta Oficial Que también es la otra red social Donde estamos sacando Las primicias Y lo que estamos sacando A la luz Ahorita estamos con este corte ¿Verdad compañero? Que es lo que siento por ti Lo que siento por ti Y estamos ya Ya tenemos el segundo Porque ya tenemos De hecho un disco completo ¿Ya tenemos un disco completo? Así es Pero no lo vamos a subir Todo completo Van a ir de poquito Poco a poquito Son probaditas Que se van a ir dando De hecho el siguiente tema Está buenísimo El título es Plegaria Vamos a decir Plegaria Es una canción buenísima También muy antojable Para bailar El ritmo que traemos Es un ritmo contagioso Yo pienso que les va a gustar Y aparte creo que lo necesitamos ¿No? Ahorita con este Hace falta Este estado de ánimo Que traemos medio Sacar todo el estrés Sacar todo Y echar el baile Y la cumbia La rumbita Pasarla rico Ahora Ustedes ya Bueno me contaron Que desde hace nueve años Estaba todo el proyecto Y todo Se dicen compadres además Así es Somos compadres ¿Por qué son compadres? A ver cuéntenme Porque apadriné A una de sus hijas ¿Y en dónde Es de que se conocen ustedes? Ah bueno Nosotros nos conocimos En una agrupación Donde yo trabajaba En ese entonces Un grupo llamado Cachimba Musical Cachimba Cachimba Y él fue invitado A tocar en una ocasión Percusión Pasan algunas cosas ahí Medio extrañas ¿Como qué? Algunas agresiones Hacia mi compañero En cuestión musical De eso estamos hablando ¿25 años? 20 años más o menos Más o menos Yo empezaba apenas En la cuestión de la percusión Entonces A mí me aventaron Al matadero prácticamente Ahora le agradezco mucho A Hugo Le agradezco mucho Porque me puso Como lazo de cochino Hace día Me fue una regañiza Enfrente de toda la orquesta Y de la gente Puta que horrible Y él fue uno de mis defensores Corazón de pollo Y de ahí No, es que no No se vale Digo pues Está bien que somos compañeros Y tenemos errores Todo el mundo Tendremos que equivocarnos Y principalmente Si para entonces Él dijo No soy músico todavía Apenas estoy aprendiendo Así como salga Entonces tú lleva La responsabilidad Y que dices Yo sé que no está tocando Y así me lo estoy llevando Entonces por qué hacerle Esas cosas Pasaron Pero sirvió de mucho Porque eso me motivó A echarle muchas ganas Totalmente Cuando uno te pone Como lazo de cochino Uno se levanta Ya hubo un reencuentro Con él ¿Verdad? Ya ya se olvidó ¿Después de cuánto? Después de 20 años Madre Después de 20 años Desde esa Puesta de lazo de cochino Sí Y mi compadre Fue a aventarse Un palomazo con ellos Y me invitó Y me dijo Pues yo creo que es tiempo De limar asperezas Vamos Y le di la mano Y le dije Gracias por lo de ese día Porque eso me motivó A prepararme Y a echarle ganas Y a convertirme En lo que ahora soy Y miren lo que ahora soy Y ahora ya estamos Haciendo el grupo De Yaguarán Orquesta Pues me encanta Los felicito de verdad Muchas gracias Quiero saber la verdad Qué pasa cuando hable Con los compañeros Con los ex compañeros A ver qué pasó Te prometo que En cuanto hable con los jefes Lo estás prometiendo Ya, ya, ya hicimos trato Luego no quiero Que Chuchita la bolsearon Y que ya no me conteste El teléfono Y que no sé cuántos canales Dando la nota Y a mí me deja aquí Lo prometo Que en cuanto tenga Una reunión con ellos Y platique con ellos Te voy a decir Qué fue lo que me dijeron Eso quiero saber Qué fue lo que pasó Porque aquí compadre Todo bien Porque te voy a decir Te voy a decir la verdad Te voy a decir la verdad Yo tampoco sé Qué me van a decir Híjole Ya se les saltó La polémica Esa quiero ver Esa sí va a ser Una gran sorpresa No, pero yo considero Que lo venía comentando Con él Que la llamada de hoy Fue muy importante No, pues sí Ahí ya empezamos bien Es el director El compositor de los temas Y es como una de las Partas fuertes Y además es una persona De las que admiro mucho De esa agrupación Pero al mero cumpleaños Es puro cojo Es puro cojo Héctor Oigan, pues muchísimas gracias Gracias por haber estado Dani, gracias por la invitación Gracias Aquí en Vipiris Enhorabuena Que sigan los éxitos De verdad que sí Muchas gracias Que sigan las bendiciones Para ustedes también Muchísimas gracias Que Dios te bendiga a ti Y a toda tu audiencia Y a todo tu público Y por favor Cuídense mucho Ya nos despedimos Valientes Les mandamos muchos besos ¡Gracias!